El medio ambiente está en peligro por el otorgamiento de permisos y porque están desatorando vía rápida, fast track, en caliente y sin estudios técnicos muchos proyectos que atentan contra el ecosistema, contra los recursos naturales de los guanajuatenses, aseguró Gustavo Yañez, especialista en temas medioambientales. Vemos tu expertise en el tema, Gustavo, por eso nos comunicamos contigo, recordamos que estuviste al frente de la policía ambiental en algún momento, conocemos tus trabajos, tu trayectoria en la cuestión medioambiental y entonces te queremos, pues así de golpe, la pregunta, ¿qué está pasando en Guanajuato? Día de plano nos estamos deforestando, nos estamos destruyendo nosotros mismos a través de cañonazos de billetes, de pactos, ¿qué está pasando? ¿qué nos está pasando como sociedad? Mira, es algo que ahorita se está viendo en incremento, se está acelerando drásticamente, estamos viendo que muchos de los permisos que anteriormente estaban parados por alguna situación de medio ambiente ahorita se están desatorando, es obviamente bajo un pago de trámite, esto es lamentable porque nos estamos dando cuenta que además de que no estamos, ahora sí como quien dice, actuando bajo la ley, que esto es fundamental, pues también estamos llevándonos entre las patas los recursos naturales de los ciudadanos. Hay que acordarnos que estos recursos naturales también brindan otros beneficios ambientales, microclimas, advergue para fauna, mejores condiciones incluso hasta de seguridad, o sea, brindan unas situaciones que ahorita no están siendo consideradas porque estamos haciendo el brinco de estos trámites que se vienen dando y que se venían dando, que se vienen clausturando y que ahorita es una barbaridad. No, estamos viendo talas de árboles en las calles principales, árboles pues ya con una importancia arbórea, estamos viendo la apertura de caminos en cualquier lado, en cualquier cerro o vereda, estamos viendo que abren caminos, obviamente ninguno tiene autorización, pero sí es muy preocupante el caso del río Guanajuato por ser una zona considerada de preservación desde los años, obviamente, 70, 80, donde ya se integraba en una carta urbana como una zona donde no se debería de construir. Deforestación que erosiona y asolva presas, aguas contaminadas, elementos tóxicos en el ambiente, migración de aves y un grave perjuicio al ecosistema guanajuatense es el negro panorama por delante debido a la codicia. Y si seguimos así, ¿a dónde vamos a parar ecológicamente hablando? Mira, pues ya ahorita tenemos el problema de que aunque llueva, aunque llueva mucho no tenemos dónde almacenar agua, ¿no? Y obviamente eso es consecuencia de, precisamente, de la deforestación de todo este corte de vegetación. Arrastra suelo, arrastra rocas y obviamente eso termina en las presas. El río Guanajuato, a final de cuentas, llega a la presa de la Purísima. Entonces, esta presa, a final de cuentas, está llevando arrastres que, como ya sabemos, pues tiene contaminantes, pero a la vez también grandes cantidades de sedimentos de tierra. Entonces, esto hace que las vidas útiles de las presas se reduzcan, partiendo desde ahí, ¿no? Luego, la migración de aves, que también eso ya lo hemos visto. Hemos estado cortando árboles que son lugares donde se hospedan las aves migratorias, particularmente en el caso de marfil, donde también se talaron y estas aves ya han interrumpido su ciclo o ha disminuido su población. Tenemos la problemática de la presa de la olla, donde también ahí está el indicador de aves, con la mortandad, integración de aguas residuales o negras hacia el vaso. Tenemos toda la problemática general de la Sierra de Santa Rosa, donde se ha dado mala información por parte de la misma Policía Ambiental, donde ha habido extorsiones, donde realmente todo va en pro del medio ambiente, pues obviamente son cosas que vienen a perjudicarlo. Pero todo va en relación a la extorsión, al pedir el moche, a hacerte fácil el trámite, a omitir lo que es la misma normatividad ambiental. Qué dudo que conozca. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abúndez, informó Denec Insunza.